En el libro de Génesis, y vamos a estar leyendo, no vamos a leer todo del uno al cinco, ¿verdad? Porque no, entonces no, no me enseñaste a hacer lectura, pero vamos a leer Génesis capítulo tres, del uno al cuatro. Génesis tres, del uno al cuatro. No se preocupe, hoy vamos a aprender aquí, amén. Así que Génesis capítulo tres, del uno al cuatro, ¿ya lo tenemos todo? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pueden tomar sus asientos. Les decía al principio, no voy a estar enfocándome en los cinco capítulos que les dije que leyera, pero quiero que lo lean porque vamos a ir tratando de leer toda la Biblia en un año. Es importante, hermano, leer la Biblia y lo que yo les vaya diciendo que lean de todos modos, nos vamos a dar un repaso los miércoles porque de esa manera aprendemos de la Biblia. Hay muchos que dicen yo leo la Biblia y la pueden leer toda en un año, pero si no se aprendió nada de todo lo que leyó, de nada sirve. Amén. Y a veces lo que pasa, el error que cometen muchos al dedicarse a leer la Biblia de esa manera es que nomás la leen y la leen y la leen, pero no le piden a Dios el Espíritu Santo que se la revele. Amén. Porque leer la Biblia es una cosa, pero que la palabra de Dios te sea revelada es otra y para eso necesitas la alianza del Espíritu Santo. Si usted va a leer la Biblia, ore primero, busque a Dios primero para que Dios le hable a través de su palabra. Amén. Así que en esta noche vamos a estar viendo el tema, los patrones del pecado humano. Hay patrones que nosotros seguimos cuando pecamos y aquí en lo que acabamos de leer, vemos el primer pecado que se cometió en la creación, o sea, en la tierra. Porque el primer pecado cometido fue en el cielo por Lucifer, que fue la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Pero el primer pecado del ser humano, de la creación de Dios, es la desobediencia. Amén. Dios le dijo a Adán y a Eva, no van a comer de este árbol, pero Dios lo puso en medio del huerto. O sea, que para donde quiera que ellos pasaban, los miraban. Si iban al norte, pasaban por ahí. Si iban para el sur, pasaban por ahí. Al este, oeste. A donde iban, pasaban por ahí. Estaba en el centro. Y yo me imagino, hermano, que ese árbol era más hermoso que los demás. Yo me imagino que los rayos del sol caían ahí, se resplandecían más ese lugar. ¿Por qué le digo que me imagino eso? La Biblia no lo dice así, pero yo me lo imagino de esa manera. Porque ese árbol, de cierta manera, representaba el pecado en el huerto del Edén. ¿Verdad? Y el pecado, hoy en día, para el ser humano, se ve de esa manera. A donde quiera que usted va, ve pecado, ¿sí o no? Sí. Donde, si usted mira la tele, en la tele hay pecado. Si usted entra a las redes sociales, en las redes sociales también hay pecado. Si usted trabaja, en el trabajo hay pecado. Si usted va a la escuela, en la escuela hay pecado. O sea, para donde quiera que nosotros vayamos, hay pecado. Y no se me vaya a ofender, pero aún en la iglesia a veces hay pecado. Y lo vemos también. O sea, en todas partes. Y aunque espiritualmente quizás no, humanamente el pecado se ve rico. Humanamente el pecado se antoja. Y muchos piensan, ay, ellos se divierten y nosotros no. Pero esas diversiones son pasajeras. Y vienen a ser una tentación para el cristiano que está tratando de servirle a Dios. Y aquí es donde se aplica lo que Pablo dijo, miserable de mí. Él se decía miserable el mismo. ¿Qué quiere decir miserable? Que no podía ser feliz. Que no se podía sentir el mismo completo. Porque sabía que aunque quería hacer lo bueno, hacía lo malo. Y aunque quería evitar lo malo, era lo que terminaba haciendo. Entonces, por eso él decía, soy un miserable, porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, vemos, hermano, que aún Pablo reconocía que él era pecador. Reconocía su condición de pecador. Entonces, muchas veces muchos decimos, yo no peco. Yo estoy bien. Y solo con decir eso estamos pecando. Porque somos pecadores. Limpio, puro, santo, solamente Jesucristo. Pero fuera de él, nosotros somos pecadores y necesitamos de su gracia para poder ser renovados en Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer patrón del pecado que vemos en esta enseñanza o en esta lectura bíblica que vimos? La primera es la tentación de cuestionar la palabra de Dios. Este es un patrón de pecado del ser humano. ¿Cuántos conocen a personas que dicen, y cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Y cómo sé que lo que la Biblia dice es verdad? Ah, ¿y tú por qué dices eso? ¿Y quién te garantiza que la Biblia es real? ¿Quién te garantiza que lo que dice la Biblia de verdad pasó? ¿Quién te garantiza que Jesús realmente vivió y murió y resucitó? Si solo está escrito en un libro, tú no lo viste. Y hay mucha gente así, pero póngales las noticias y eso lo creen y no lo cuestionan. Eso lo ven y lo creen y creen todo lo que ven, pero cuestionan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un patrón del ser humano, un patrón de pecado del ser humano cuestionar a Dios. Y esto lo vemos aquí, en estos versículos que leíamos, en el primer versículo, que dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí ya está esa tentación de cuestionar a Dios. La serpiente era astuta ya. La serpiente sabía lo que estaba haciendo, porque ustedes y yo sabemos que la serpiente en realidad era quién? Era Satanás. Entonces Satanás sabía lo que estaba haciendo, pero al decirle a Eva, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto y lo hace en una manera de pregunta. Si usted ve ahí, tiene el símbolo de interrogación. Es una pregunta, está cuestionando lo que Dios ya dijo. Entonces nos damos cuenta que un patrón muy común de pecado en el ser humano es cuestionar la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez cuestionaron la palabra de Dios? ¿Cuántos alguna vez cuestionaron alguna enseñanza bíblica que se les dio? Y no lo creían. Y dudaban. Yo conozco personas que dudan de todo lo que dice la Biblia. De todo lo que se enseña en la iglesia, todo lo dudan, nada lo creen. ¿Por qué? Porque están siguiendo este patrón. Y ese patrón de pecado en el ser humano viene directamente de Satanás. Porque él fue el primero en cuestionar la palabra de Dios. Porque al decirle esto a Eva, él estaba cuestionando la palabra de Dios. Pero ¿qué viene? La tentación para Eva. Porque como fue cuestionada de esa manera, le entra a ella esa tentación de también ella cuestionar la palabra de Dios. Y por eso a veces, hermano, nos damos cuenta que hay personas que son tan buenas para hablar a la hora de cuestionar la palabra de Dios. Y eso aún a personas cristianas las confunden. Y vemos esto de cuestionar la Biblia mucho en la comunidad atea. Los que son ateos. Y yo, mi pregunta para ellos es. Si el evangelio de Cristo se te pudiera probar 100% que es real, ¿lo seguirías? ¿Y saben qué es la respuesta de ellos siempre? No. Entonces, eso no es un problema de ciencia, de conocimiento o de poder comprobar si esto es real o no. Ellos no quieren que sea real. Porque aunque fuera 100% real y se les pudiera comprobar. Porque hermano, esto es 100% real. Eso usted y yo lo debemos saber. La palabra de Dios es 100% real. Pero en realidad no podemos comprobárselo a nadie. Tiene que venir el Espíritu Santo y tocar a la persona porque sus ojos están vendados. Amén. Pero aunque usted se lo pruebe a los ateos, ellos no lo van a aceptar porque es un problema moral. No es un problema de conocimiento o de ciencia. Y eso hay que entenderlo. Entonces, yo por eso, cuando yo ya sé que una persona viene completamente cerrada a querer aceptar algo, mejor no discuto con ellos. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Ahora, como cristianos debemos de practicar la apología que es defender el Evangelio de Cristo siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a escuchar su argumento y a respetar su argumento. Pero cuando ya no hay respeto, mejor ya no. Porque ahí ya luego se calientan los ánimos y no vaya a ser que hasta el cristiano termine diciendo algo feo porque hacen enojar a veces. Pero vemos, hermano, que el primer patrón que vemos de pecado en el ser humano es la tentación de cuestionar a Dios. Entonces, ahí en ese momento cuando la serpiente le dice con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, dice que Eva respondió a la serpiente. O sea, ella en vez de decir ni siquiera voy a hablar contigo, sino que siguió la conversación. Entonces, ella le respondió, dice la Biblia, a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, hubo una conversación. En una conversación son por lo menos dos personas hablando. Eva, al momento que ella está entrando en conversación con la serpiente es porque le entró esa tentación de cuestionar la palabra de Dios. Porque si ella no le hubiera entrado esa tentación de cuestionar la palabra de Dios, inmediatamente se da la vuelta y se va por otro lado. Pero ella escuchó lo que la serpiente dijo, y hermano, aquí hay que tener cuidado a veces con lo que escuchamos, porque escuchamos algo y entra tentación de saber más. Entra tentación de escuchar más y hay que tener cuidado lo que está entrando en nuestros oídos. Amén. Entonces, Eva entró en esa conversación y le entró la tentación de cuestionar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa después de que se cuestiona la palabra de Dios? Entra el segundo patrón del pecado humano, la falsa promesa del deseo. El ser humano siempre tiene un deseo. Siempre tiene el deseo de que lo que yo haga no me haga daño. Que aunque yo haga esto no me vaya mal. Que aunque yo peque que nadie se dé cuenta. Entonces, ese es el deseo, pero dentro de ese deseo viene una falsa promesa. ¿Cuál fue la falsa promesa que vemos aquí? En el versículo cuatro, la serpiente le respondió a la mujer y le dijo, no moriréis. Si Dios le había dicho que morirían, es porque morirían. Pero la serpiente primero hace que la mujer caiga en la tentación de cuestionar la palabra de Dios y después le hace una falsa promesa. ¿Cuántas veces hemos nosotros, siendo cristianos, creído a una falsa promesa por nuestro deseo? De hacer algo que no conviene. El deseo de Eva quizás era no morir. En sí, no sabían lo que era morir porque no había más seres humanos que ellos habían visto morir. Pero de todos modos decían, no quiero morir. Entonces, viene la serpiente y le mete la tentación de cuestionar a Dios y después le da una promesa falsa en su deseo de no morir. Ahora, yo quiero que usted piense en eso en esta noche. ¿Cuántas veces usted ha creído una promesa falsa de su mismo interior por querer pecar? Por querer hacer lo que Dios ya le dijo que no haga. ¿Cuál sería un ejemplo que usted puede dar de una actitud así? La falsa promesa del deseo. El mundo dice que vive la vida solo hay una... Y así los tiene engañados. Sí, dice, solo se vive una vez. Vive tu vida, dale gusto al gusto, dice. Amén, es cierto. Amén, hermano. Sí, porque en ese momento se está guiando el ser humano por la tentación que tiene en ese momento, por el deseo que tiene en ese momento y uno mismo se llega a hacer falsas promesas por querer llenar ese vacío o querer cumplirnos ese deseo de pecado que estamos sintiendo. En ese momento y en ese momento no pensamos en las consecuencias que puedan venir después. Y después llega la consecuencia y el ser humano tiene otro patrón, pero todavía no vamos a centrar en ese. Pero ya viene. Amén. Pero hermano, tenemos que tener cuidado entonces nosotros mismos de hacernos promesas falsas por querer nosotros llenar el vacío o cumplirnos nuestros propios deseos. Porque ahora, hermano, nosotros ya no estamos para cumplir los deseos, sino que estamos para cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Y la voluntad de Dios, hermano, dice la Biblia que él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. No para destruirnos, sino para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Y si nosotros, hermano, nos dejamos llevar por cuestionar a Dios y por hacernos promesas falsas dentro de nuestros deseos, estamos destruyendo el plan de Dios para nuestras vidas. Llegamos a veces a retrasar el plan de Dios para nuestra vida porque no tenemos paciencia, porque no queremos esperar en Dios y nos hacemos nosotros mismos falsas promesas por cumplirnos un deseo que después viene a ser pasajero. Cuando Eva agarró del fruto y comió, ¿qué tanto duró masticando para pasarse lo que mordió? Fueron segundos, pero esos segundos fueron suficientes para que la bendición de Dios que había en el huerto para ellos fuera portada y fueran sacados del huerto para siempre. No fue un castigo como nosotros que le damos a nuestros hijos, oh, you're grounded, un mes, no tele, no video game, no celular, lo que sea, como usted castigue, pero tiene una fecha donde dice, ok, ya te levanto el castigo. Pero el castigo para Adán y Eva no fue así. No les dijo el Señor, se van a salir del huerto un mes y luego regresan arrepentidos. No, era para siempre, para siempre. Hoy en día, hermano, tenemos la bendición de que si le fallamos a Dios, podemos reconciliarnos con Él. Pero si morimos estando fallándole al Señor, nos pasa igual que a Adán y Eva. Y lo más triste, hermano, es estar separados para siempre del Señor. Después de la muerte ya no hay oportunidad de reconciliarse, ya no hay oportunidad de pedir perdón. Ahí ya se acabaron las oportunidades. Entonces, por eso hoy que estamos aquí, hay que aprovechar la oportunidad que estamos aquí para reconciliarnos con el Señor, para ponernos a cuentas con el Señor y no caer en estos patrones del pecado. Amén. El siguiente, la experiencia de la vergüenza y las consecuencias del pecado. Hermano, cometer pecado y que alguien se dé cuenta de tu pecado da vergüenza, ¿sí o no? ¿Cuántos han sentido vergüenza porque alguien se enteró de su pecado? Sí, sí, hay vergüenza en el ser humano y nos avergonzamos porque el hermano o la hermana me vio, se dio cuenta, cuando en realidad debería darnos vergüenza porque Dios siempre nos está mirando. De Él no nos podemos, pero con Él no nos da vergüenza que Él nos mire haciendo y diciendo y deshaciendo. Vivimos como que si Dios no existiera, como que si Dios no tuviera sus ojos puestos en nosotros todos los días, pero que se dé cuenta el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, entonces sí nos da vergüenza y no debería ser así, olvídese de que los hermanos, ¿qué importa? Que se den cuenta, pero tenga cuidado con el de arriba. Él es el que importa. Y vemos aún aquí otra vez, vemos en el versículo 7, después de que comieron del fruto prohibido, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se dieron cuenta que estaban desnudos y ya les dio vergüenza y se quisieron tapar. Todo el tiempo, antes de eso andaban desnudos y no había en ellos vergüenza ni malicia, andaban desnudos, pero al momento que pecaron sintieron la necesidad de cubrirse. El ser humano tiene el patrón, hermano, de que después de que peca y sale a la luz el pecado, busca cubrirse, busca taparse, peca y quiere taparse para que nadie lo vea porque le da vergüenza. Y después vienen las consecuencias del pecado a la vida del ser humano. Yo siempre he sido una persona que yo digo, si alguien está enfermo, uno no es para que automática diga, está en pecado, por eso está enfermo. No. Que alguien perdió su trabajo, está en pecado, por eso perdió el trabajo. Tampoco. Hay situaciones de la vida que nos van a pasar. También hay cosas que nos van a pasar porque estamos en este mundo. Pero cuando una persona eternamente vive mal y nunca se levanta, entonces a veces puede uno decir, a lo mejor Dios está tratando con él o con ella, porque nunca les va bien. Y hay personas que tienen procesos, que tienen temporadas malas, pero hay gente que vive eternamente en un estado malo. Siempre están enfermos, nunca tienen trabajo, nunca pueden venir a la iglesia porque se sienten mal. Ahí ya hay algo más que una simple enfermedad. Es Dios a veces tratando con el ser humano. Y por eso no logran subir al nivel donde Dios se quiere tener en la bendición porque siguen todavía cubriendo ese pecado y están sufriendo las consecuencias. Y a veces, hermano, muchos piensan que lo que les pasa es castigo de Dios por el pecado, pero no todo es castigo de Dios. Hay pecados que tienen una consecuencia directa sin que Dios intervenga. Y ustedes pueden decir, ¿cuál es un pecado de eso? ¿Una mujer que fornica sale embarazada? Eso no es un castigo de Dios. Es la naturaleza. Es una consecuencia de un acto, ¿sí o no? Un hombre engaña a su esposa con otra mujer y la esposa le da cuenta y lo deja. Eso no es castigo de Dios. Es la consecuencia del mal accionar de ese hombre. Si usted va en la calle manejando y se echa la luz en rojo y viene otro carro y le pega, eso no es castigo de Dios. Es consecuencia a una imprudencia a la hora de manejar. Si a usted no le gusta trabajar y a cada rato llama a su trabajo y no va, y le quitan el trabajo, no es castigo de Dios. Es una consecuencia directa al mal accionar de la persona. Hay que entender eso, porque hay gente que realmente dice de todo. Dios me castigó, Dios se está castigando y Dios, y Dios el castigo, castigo, castigo. Dios no es un Dios que se la pasa castigando a todo el mundo. Si de verdad Dios fuera de andar castigando, hermano, estaríamos castigados muchos todo el tiempo. Y algunos bien merecidos. ¿Sí o no? Pero Dios no es así. Amén. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando pecamos vamos a experimentar la vergüenza de nuestro pecado y van a haber consecuencias por nuestro pecado. Si usted recuerda, hace muchos años el evangelista Jimmy Swagger fue un evangelista muy usado por Dios, pero cayó en un pecado y pasó la vergüenza y hubo una consecuencia que fue que perdió por muchos años el ministerio que Dios le había dado. Y ahora ya fue restaurado y predica, pero ya no es igual. Y eso no quiere decir que Dios no ha puesto en él otra desunción. Eso no quiere decir que Dios no lo está usando. Lo que pasa es que el ser humano pierde la confianza en otro ser humano cuando se da cuenta de algo así. Y esa es una reacción natural del ser humano. Una pareja de esposos, si el esposo le falla una vez a la esposa, la esposa, aunque lo perdone y se quede con él, nunca más le vuelve a tener confianza al 100%, porque se rompe esa confianza. Y eso no quiere decir que no lo ha perdonado. Eso no quiere decir que no se han reconciliado, pero se perdió esa confianza. Entonces, lo mismo pasa en un ministerio, cuando un pastor o un líder cae en un pecado así, la congregación se da cuenta, aunque lo amen y lo respeten, ya no lo van a ver igual. Aunque se restaure y se aparte para siempre del pecado, ya no lo vuelven a ver igual. Y esta es una consecuencia del pecado. Para Adán y Eva, la consecuencia directa del pecado de ellos fue que fueron expulsados del jardín del Edeo. Imagínense, hermanos, ¿qué les hacía falta? ¿Qué les hacía falta? Tenían la bendición de que, dice la Biblia, que ellos escuchaban a Dios cuando Dios andaba entre el puerto. Escuchaban la voz audible de Dios. ¿Qué les hacía falta? Pecar. Pecar era lo único que les hacía falta y todo empezó en la tentación de cuestionar la palabra de Dios. Todo empezó con esa tentación. Y después se hicieron una falsa promesa de su propio deseo. Y después de que pecaron, tuvieron la experiencia de la vergüenza al quererse cubrir el uno del otro porque se vieron desnudos y sufrieron la consecuencia de su pecado. Y en esto, hermanos, vemos que después de que sus ojos fueron abiertos y se taparon y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el puerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del puerto. Además, ¿usted cree que aunque ellos según se estaban escondiendo, Dios no sabía dónde estaban? Nosotros, aunque nos quiéramos esconder de Dios, no podemos. Si subiéramos al monte más alto, de allá nos baja el Señor. Si nos vamos a las estrellas, de allá nos baja, allá nos va a ver también. O sea, no hay ningún lugar remoto en la tierra donde nosotros podamos decir, aquí sí me estoy escondiendo y aquí no me ve el Señor. Él nos ve en todas partes donde nosotros estemos. Amén. Y dice, el versículo 9, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El ser humano cuando peca, otra consecuencia del pecado es el miedo. Tener miedo a que te descubran, tener miedo a que Dios te castigue, tener miedo a perder tu familia, tener miedo a que la congregación te mire diferente, tener miedo a que Dios no te vaya a perdonar, aunque Dios perdona todo. Si nosotros venimos con un corazón sincero, el perdona todo, pero llega el miedo. Y hermano, si hay algo, una manera, la manera más triste de vivir es vivir con miedo. Vivir con miedo, vivir con miedo, es horrible. Entonces no hay que pecar, hermano, para no vivir con ese miedo. Ellos tuvieron miedo porque sabían bien que habían desobedecido. Y eso, hermano, es clave que nosotros entendemos, cuando nosotros pecamos, no necesita venir alguien a decirle, eso es pecado, usted sabe lo que es pecado. Yo sé lo que es pecado. Nosotros sabemos lo que es pecado. No somos ignorantes a lo que es el pecado. Que nos queramos hacer es diferente, pero sabemos lo que es el pecado. Amén. Y por eso es que al hacerlo nos da miedo. Y mire lo que dice. A continuación, otro de los patrones que vemos lo vamos a ver aquí. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces, ¿Usted cree que Dios no sabía ya que habían comido eso? Pero Dios busca que nosotros confesemos a él lo que hacemos. No al hombre. La religión tradicional le enseña, tienes que ir a confesarte con otro hombre. A veces a ese hombre le confiesan el más pecador todavía. Por eso nosotros no nos confesamos entre nosotros mismos. Ahora, si usted se quiere acercar a un hermano y contarle algo y decirle, ore por mí, necesito su oración. No, hágalo, pero recomendación pastoral, recibalo. Tenga cuidado a quien le cuenta. Tenga cuidado a quien le cuenta. Porque después hay personas que no saben ser discretas y van y todo cuentan. Entonces, si usted le va a tener la confianza a alguien de decirle por lo que usted está pasando, lo puede hacer, pero aténgase después a las consecuencias si esa persona no sabe ser discreta. Entonces, mejor confiésele a Dios. Él no va a ir a contarle sus problemas a nadie más. Él va a trabajar con usted, va a trabajar en usted y lo va a restaurar. Porque ese es el Dios que servimos, un Dios restaurador. Y mire lo que dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A mí siempre me da risa cuando leo esto porque el ser humano es rápido en este patrón de pecado que es el intento de culpar a los demás. El intento de culpar a los demás. Y esto es algo con lo que el ser humano nace, hermano. Desde chiquitos los niños que aprenden a hablar, hacen una maldad y uno les pregunta, yo no fui, fue él. Y no, fue aquel. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, a mi hermana le regalaron un chocolate, un conejo grande de chocolate y ella lo tenía bien escondido en el refrigerador para que nadie se lo agarrara. Pero se lo dieron un día sábado y ella lo tenía escondido, pero el domingo hubo matutino, bien temprano en la mañana. Y nos venimos a la iglesia, pero en ese tiempo mis hermanas mayores vivían con nosotros y sus niños también. Entonces lo que era mi hermano, estaba chiquito, mi hermano, mi sobrino y mi sobrina se quedaron en la casa, todos estaban dormidos, cuatro dormidos. Ellos oyeron que nosotros nos levantamos y nos vinimos al matutino y ellos se levantaron también, pero se quedaron ahí. Y ya cuando regresamos del matutino, como a las diez de la mañana que vamos llegando, mi hermana abre el refrigerador y lo primero que se dio cuenta es que no estaba su chocolate. Y empieza, ¿y quién se comió mi chocolate? Y los niños dormidos, ellos estaban acostados, según dormidos. Y los empieza a despertar. Y no, nosotros no nos lo comimos. A ver, las manos llenas de chocolate, los dientes llenos de chocolate, las bocas llenas de chocolate. Y quién fue, no, pues fue Junior, no fue Paco, no fue Kimberly, pero todos estaban llenos de chocolate. Y al final siempre le dijeron, sí, sí, nos lo comimos. Y le dicen, es que estaba tan rico. Y esto me trajo a memoria esto. Porque el ser humano, hermano, a veces, el culpar a los demás, aunque sí lo hayan hecho. Y esa parte de, pero estaba tan rico. A veces, cuando pecamos, pero en el momento que pecó, qué rico lo sintió haberlo hecho. Se dio el gusto de la vida hacer aquello que hizo. Pero al momento de arrepentirse y de darle cuentas a Dios, es amargo. Entender, saber que con nuestras faltas, nuestro pecado, lastimamos el corazón de Dios. ¿Qué nos ha hecho Dios a nosotros para que merezca que a nosotros le lastimemos su corazón? No nos ha hecho nada más, nos ha hecho solo bien. Nos ha dado solo gracias, solo amor, solo misericordia. Pero aquí vemos, hermano, que siempre el ser humano tiene este patrón de culpar a los demás. Le dice uno a su hijo, levanta eso. Pero yo no lo hice, fue el otro. Yo me acuerdo, a veces mi mamá o mi papá así nos decían, Mariela, levanta ese cochinón. Yo, ¿por qué yo no lo hice? Y la respuesta era, no te pregunté si lo hiciste o no. Te estoy diciendo que lo levanto. Ya cuando me decían eso, me decían, mejor lo levanto, porque si no, me va a ir bonito ahorita. Pero el ser humano nace con este patrón de pecado de culpar a los demás, aún en el trabajo se equivoca a alguien y no hay a quién echarle la culpa para no aceptar su culpabilidad del error. Yo he conocido gente en el trabajo que se inventa en una portal de no aceptar que se equivocaron. Y yo soy todo lo contrario. Yo si me equivoco, digo, yo fui, yo cometí el error, yo lo voy a arreglar y me voy a asegurar de no volver a cometer ese error. Y esa es la manera que yo hablo con mis jefes cuando yo meto la pata, porque soy humana, también me equivoco, no soy perfecta. Pero debemos, hermano, de dejar ese patrón de intentar culpar a los demás. ¿Qué tiene que ver el pastor o la pastora o el diácono con el pecado que usted cometió? ¿Qué tiene que ver? La decisión fue individual de usted. Yo nunca me he parado detrás del culpabilidad. Vaya, hermano, peque. Vaya, hermano, y denle gusto al pecado. De ser rienda. ¿Verdad que nunca les he dicho eso? Entonces, ¿qué culpa tengo yo sin pecar? Pero hay muchos hermanos que pecan y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a los diáconos, le echan la culpa a los niños de la iglesia, le echan la culpa a los líderes de las sociedades o al hermano que se sienta al lado de él o de ella. ¿Por qué? Porque no quieren asumir la responsabilidad. Y ese es el siguiente patrón de pecado. No asumir responsabilidad. ¿Qué difícil es, hermano, asumir responsabilidad de algo? Esto es como cuando uno tiene tarjeta y crédito. Miren la risa que le dan porque ya saben para dónde. Hermano, a la hora de andar uno con la tarjeta, swipe, 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 bien contento uno dándose gusto. Dinero que uno no tiene, pero como la tarjeta tiene un límite alto, donde quiera. Pero cuando llega el bill y lo empieza a ver uno, hasta acá se salen los ojos viendo los números y hasta uno llega a cuestionarse, ¿de verdad yo hice esta compra? Y ahí sí, miren, empieza uno a hacer auditoría en el bill, pero no hizo auditoría cuando andaba swipe, swipe, swipe. Porque ya llegó la hora de asumir la responsabilidad de que se tiene que pagar esa deuda. Y el pecado a veces, hermano, nos hace igual. Cuando anda la persona en el pecado, feliz, bailando de un lado para otro feliz. Pero a la hora de asumir la responsabilidad ante Dios, queremos ver a quién le echamos las culpas o queremos ver cómo nos salimos de la culpa. Veamos lo que sigue diciendo aquí. Aquí Adán quiso culpar a Dios porque dijo, la mujer que tú me diste. Y si usted ha leído la Biblia, es verdad, Dios le dio mujer a Adán. Adán no le pidió mujer a Dios. Pero dice la Biblia que Dios vio que él estaba solo y que necesitaba una ayuda, ¿qué? Las mujeres, hermano, tenemos que ser ayuda idónea para nuestro esposo, no ayuda demonia. Seamos la ayuda idónea para nuestros esposos, hermano. Yo no sé, mi esposo, si soy demonia o idónea. Pero yo trato de ser una mujer idónea para él, ayudarle y que los dos nos complementemos en todo. Amén. Pero debemos, hermano, aprender a asumir nuestra responsabilidad cuando pecamos. Si yo peco, fui yo la que pequé. No fue mi esposo, no fueron mis hijos, no fue la congregación, fui yo la que le falló a Dios. Entonces, yo tengo que asumir esa responsabilidad y aceptarlo y pedirle perdón al Señor. Porque tenemos que aceptar la responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, hablamos con nuestros hijos y dijimos, tienes que ser responsable, tienes que ser responsable. Y más cuando ya son adultos, dices, ya eres un adulto, tienes que aprender, tienes que ser responsable. Y es bonito, es bueno que le enseñemos esto a nuestros hijos, pero nosotros ante Dios no queremos asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Y debemos hacerlo, debemos hacerlo. Aunque no nos guste, aunque se me pongan serios, hay que asumir la responsabilidad. Pague sus tarjetas de crédito. Y miren lo que dice el versículo trece. Entonces, Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañé conmigo. O sea, viene Dios y le habla a Adán. ¿Y por qué le habla a Adán? Porque el hombre es la cabeza de la mujer. El que le da cuentas a Dios del hogar es el hombre. Hermanos, digan amén. Hay que sujetarnos a nuestro esposo. Amén. Amén. Aunque quizás no nos guste, ¿verdad? Y aunque nos regañen, yo a veces le digo a mi esposo, ¿por qué me regañas? Y me dice, ¿sabes qué me dice? Y te voy a seguir regañando si lo sigues necesitando. Y está bien, si lo sigo necesitando, que me regañen. En su momento, mi papá era el que me regañaba, me casé, y ahora mi esposo me tiene que regañar también. Pero hay que aceptar esto, hermano, que ante Dios el hombre es la cabeza. Por eso Dios supo que la que habló con la serpiente y la que comió primero fue la mujer. Dios sabía eso. Pero Dios fue con Adán y habló con él. Y Adán, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Entonces ya Dios va con la mujer y dice, ¿qué hace? La serpiente. O sea, pasó la bolita. Sí. Todos echando la culpa. Y miren, es cierto que la serpiente fue la que hizo caer a Eva y Eva hizo caer a Adán. Y por eso los tres sufrieron consecuencias, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Para los tres hubo un castigo igual que fueron expulsados del huerto. Ese fue el castigo igual para los tres. Pero hubo un castigo especial para Adán. ¿Cuál fue? Que iba a labrar la tierra y con el sudor de su frente iba a tener que sacar para sufrir para su familia. ¿Cuál fue el castigo para Eva? Que iba a multiplicar el dolor. Y hasta el día de hoy las mujeres renegamos de sus dolores. Pero la recuperación, hermana, aunque sea cesárea y aunque haya vacuna, la recuperación no es pronta, no es rápida. Y la serpiente, ¿cuál fue el castigo? Que se iba a sacar el cuerpo. O sea, hubo castigo. Ve que bien que saben que hay castigo. Entonces, ¿por qué pecamos? Si sabemos que hay castigo. Que nos ayude el Señor, hermano, que nos ayude el Señor, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada nosotros. Pero ninguno de ellos quiso asumir la responsabilidad. Ninguno de ellos quiso ser culpable, sino que fueron culpándose al otro, al otro, al otro. Y hermano, es importante que nosotros no caigamos en estos patrones del pecado del ser humano. ¿Cuál fue el primero? Cuestionar. La tentación de cuestionar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el segundo? La falsa promesa del deseo. ¿Cuál es el tercero? La experiencia de la vergüenza y las consecuencias del pecado. Y el cuarto, el intento de culpar a los demás. Y el quinto, no asumir responsabilidad. Estos son cinco patrones que una persona que peca, usted siempre se los va a ver. Siempre. Siempre van de la mano estos cinco patrones en las personas que pecan. pecan. Entonces, nosotros no lo tenemos ¿verdad que no? Lo reprendemos en el nombre de Jesús. El quinto es no asumir responsabilidad. El cuarto es el intento de culpar a los demás. Así que ya ve, en esta, en estos pocos versículos que leímos encontramos cinco patrones del pecado juntitos ahí, uno detrás del otro. Y eso fue cuando no había tanta tentación. Fue cuando no había tanto pecado. Fue cuando no había tanta facilidad para el pecado y aún así el ser humano pecó. Entonces, hermano, no cabe duda que nosotros estamos expuestos al pecado. ¿Amén? ¿Sí? Claro, temprano le vamos a dar cuentas a Dios todos. Aquí nadie se va a escapar. Aquí yo no puedo llegar allá y decir, ah, no, yo no le tengo que dar cuentas a Dios, yo fui pastora. Más cuentas le tengo que dar al Señor por la posición que tengo. Todos vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo. Amén, ante el gran trono blanco y daremos cuentas a Dios. Pero esto es un llamado a tiempo para la iglesia de que nos pongamos a cuentas por el Señor y que estemos conscientes que aunque el pecado nos acecha tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro gran pastor de las ovejas y Él tiene cuidado de nosotros. Así que hermano, así como haría usted si usted va caminando y le sale un león hambriento y usted correría por su vida cuando le sale un león.